El hombre, como ser racional, quiere conocer la verdad, quiere también encontrar armonía en lo que conoce, la búsqueda de orden, de belleza, y todo esto le lleva también a buscar lo que le satisface en sus diversas tendencias y necesidades todo lo que es un bien para él. Hablando de la búsqueda de verdad, podemos decir que todo ser humano, de una forma más o menos consciente, quisiera saber dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué es este universo que contemplamos a nuestro alrededor y que nos da una impresión de algo inmenso, lejano, misterioso? Vemos un cielo oscuro. En una noche sin luna, vemos también abundantes puntos luminosos, las estrellas. Nos preguntamos qué son las estrellas, por qué brillan, dónde están, qué tienen que ver con nosotros. Y todo esto en la ciencia más moderna ha llevado precisamente a una serie de respuestas que son maravillosas, que son verdaderamente impactantes para quien piensa. Y una de las cosas más maravillosas que ha descubierto la ciencia moderna es que nuestra existencia en el planeta Tierra está muy íntimamente ligada con la evolución del universo en su totalidad y con procesos que ocurren en estrellas lejanísimas y que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Todo esto es la nueva cosmología que comienza cuando en 1929 se anuncia el descubrimiento básico. El universo está en expansión. El universo se comporta casi como un gas que se expande, pero en lugar de moléculas microscópicas hablamos de unidades que son las galaxias, cada una de ellas una ciudad cósmica, cada una de ellas probablemente con unos 100.000 millones de soles, rodeados muchos de ellos de planetas. Y que el universo hoy se expande nos obliga a decir que antes estaba más comprimido, las galaxias estaban más cercanas, y dando marcha atrás a su movimiento tenemos que llegar a un momento en que toda la masa del universo estaba en un único punto. Hubo una explosión gigantesca que hoy podemos decir ocurrió con mucha precisión, ya podemos decirlo, hace 13.700 millones de años. A la pregunta instintiva que todos hacemos de qué hubo antes, la respuesta científica puede parecer un juego de palabras, pero es la única respuesta coherente, no hubo antes. El tiempo no tiene realidad si no es como atributo de la materia, el espacio mismo tampoco puede hablarse de que existiese si no había materia. Es un comienzo total, un paso de nada a algo. Y la única palabra que explica, más bien que describe ese paso, es la palabra creación. De modo que hablamos de la creación del universo hace casi 14.000 millones de años. El cálculo de la temperatura y de la densidad inicial llevó ya hace unos 60 años a decir que después de unos 20 minutos en esa gran explosión, lo único que habría sería dos elementos, los elementos más ligeros, más sencillos del sistema periódico, el hidrógeno y el helio. El hidrógeno solamente tiene una partícula positiva, un protón. El helio tiene dos protones y dos partículas neutras, neutrones, y al cabo de 20 minutos se calcula que el universo era, en términos de masa, tres cuartas partes aproximadamente hidrógeno, una cuarta parte helio. Como el helio pesa cuatro veces más que el hidrógeno, esto quiere decir que un 90% de todos los átomos eran hidrógeno, el resto helio. Esta nube de gases a altísima temperatura con la expansión se va enfriando y permite entonces que la gravedad comprima los gases para formar las primeras estrellas y luego estas estrellas dan lugar a galaxias, entre ellas la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica, que tiene unos 100.000 millones de soles y que tiene unas dimensiones tales que la luz tarda 100.000 años en cruzarla de un extremo a otro. De modo que así comienza el universo con esta gran explosión. Cuando queremos estudiar ahora las estrellas de la Vía Láctea, todavía tenemos que pensar que son objetos físicos, por lo tanto que están sujetos a leyes físicas y a partir de la física moderna, sobre todo desde el descubrimiento de las reacciones nucleares, podemos entender cómo funciona una estrella. Allá por 1920, un gran físico inglés, Eddington, decía debemos ser capaces de entender algo tan sencillo como una estrella. Pues bien, la clave para entenderla nos la da el análisis de su luz. Si yo tengo una bombilla eléctrica con un filamento que permite saber qué hay en las estrellas, puedo primero saber que el filamento produce luz sobre todo de color rojizo y muy poco de color azul. En cambio, si veo una chispa eléctrica, produce sobre todo luz de color azul porque la temperatura es más elevada. De la proporción entre esos colores puedo determinar la temperatura de la superficie de una estrella. Si tengo un tubo fluorescente con gases a alta temperatura, se producen líneas de diversos colores, pero las líneas mismas son como la huella dactilar de los elementos que hay en el gas. Puedo analizar de qué está hecho ese gas. Y si tengo un gas frío ante una bombilla, tendré líneas oscuras que también me sirven para identificar los elementos que hay en ese gas. y así sabemos de qué está hecho el universo y sigue siendo casi exclusivamente hidrógeno y helio. Todo lo demás apenas cuenta. Curiosamente la Tierra apenas tiene hidrógeno y helio. El helio sólo lo suficiente para hacer unos globos de feria. El hidrógeno podemos pensar que hay mucho en el agua del mar, pero si yo tuviese un globo terráqueo de unos 30 centímetros de diámetro, todo el mar sería simplemente la capa de barniz. Por tanto, la Tierra es elementos poco comunes. El elemento más impresionante de la Tierra por su abundancia es el hierro. Una tercera parte de la masa de la Tierra es hierro. Si yo hiciese un pozo hasta el centro de la Tierra, al llegar a la mitad del radio me encontraría con una esfera de hierro líquido a 4000 grados de temperatura. Yendo más hacia el centro, la presión convertiría ese líquido en sólido y tendría una esfera de hierro sólido a unos 6000 grados de temperatura. Y sin embargo, el hierro ni siquiera aparece entre los elementos, los siete elementos más abundantes en el universo. Otra gran parte de la Tierra es el silicio. Tampoco aparece en esta tabla. Tenemos, pues, que preguntarnos cómo llega la Tierra a formarse y de dónde proviene el oxígeno y el carbono que son necesarios para la vida, de dónde proviene el sodio, el calcio de nuestros huesos. Todo esto nos lo ha tenido que explicar la ciencia moderna hablando de cómo evolucionan las estrellas de diversos tipos. Las estrellas más brillantes que conocemos son estrellas gigantes de color azul. Pueden brillar hasta casi un millón de veces más que el Sol. Las menos brillantes de color rojo pueden brillar sólo una millonésima parte de lo que brilla el Sol. El Sol es una estrella mayor que el 90% de todas las demás estrellas. De modo que ya podemos hablar de que estamos alrededor de una estrella que no es común. Sólo un 8% de las estrellas son como el Sol o un poco mayores. Pero estas estrellas evolucionan, producen energía, se forman primero por contracción de una gran nube que es casi todo hidrógeno y helio, la gravedad la comprime y un gas cuando se comprime se calienta. Cuando llega a una temperatura de unos 10 millones de grados en el centro, entonces se dan reacciones nucleares que convierten más hidrógeno en helio. Y durante un 90% de su existencia la estrella mantiene una luminosidad casi constante. Pero finalmente terminará su combustible, tendrá una transformación de estructura que la convierte en lo que llamamos una gigante roja y finalmente se apaga. Todo esto es lo que hace una estrella típica como el Sol. En el centro del Sol la temperatura es de 15 millones de grados y cada segundo 800 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio. La luz y calor que recibimos tarda casi un millón de años en ir desde ese centro hasta la superficie y luego ya la recibimos en la Tierra no como lo que era originalmente rayos X y rayos gamma sino como luz visible. Todas las estrellas gastan este combustible durante el 90% de su existencia pero las estrellas mucho más masivas que el Sol que se forman mucho más a prisa también se agotan en poco tiempo dos millones y medio de años es muy poco tiempo comparado con lo que ha necesitado la Tierra para formarse y la vida para aparecer. Una estrella como el Sol tarda 30 millones de años en formarse pero luego dura un total de unos 10.000 millones de años de modo que el Sol está ahora como a la mitad de su carrera. Estrellas pequeñas duran muchísimo pero porque producen muy poca luz gastan muy poco combustible. Cuando la temperatura interna tal vez dentro de unos mil millones de años en el caso del Sol vaya aumentando hasta llegar a 100 millones de grados se dará una reacción en que tres núcleos de helio se combinan con una fase intermedia que dura fracciones de segundo de belilio y de esos tres núcleos de helio se forma un núcleo de carbono y se aumenta todavía más la temperatura de carbono y helio se puede formar oxígeno de modo que el oxígeno que respiramos y el carbono que forma la base de las moléculas vivientes es el resultado de estas reacciones nucleares en estrellas que durante millones y millones de años gastan su combustible y terminan apagándose produciendo una especie de núcleo superdenso de carbono cristalizado como del tamaño de la Tierra pero de tal densidad que si trajese aquí un trozo del centro del tamaño de un terrón de azúcar aquí pesaría 50 toneladas y alrededor de ese núcleo tenemos como una corona fúnebre los gases de la parte externa de la estrella que se expanden y se enfrían y terminan por hacerse invisibles pero una estrella como el Sol no puede producir elementos más pesados que el oxígeno en cambio como he dicho antes la Tierra tiene una parte importantísima una tercera parte de su masa en forma de hierro el hierro sólo se puede sintetizar a una temperatura de 3.000 millones de grados y sólo las estrellas de mayor tamaño que son muy escasas pueden hacerlo las gigantes azules que tienen una masa de más de cuatro veces la del Sol y que son menos del 1% de todas las estrellas pueden dar lugar a esas reacciones y entonces tenemos una estrella con capas ricas en hidrógeno y helio luego nitrógeno carbono y oxígeno finalmente silicio azufre y hierro y estas estrellas terminan su existencia con una enorme explosión que las destruye en unos segundos durante ese periodo de tiempo tan breve hay un exceso de energía y se producen todos los elementos del sistema periódico y se esparcen en el espacio los que se han producido antes si ustedes tienen un anillo de oro unos pendientes de plata piensen que eso es ceniza de estrellas mucho mayores que el sol que explotaron antes de que existiese el planeta tierra por eso los metales como el oro la plata el uranio el platino son muy escasos porque solo se producen durante un tiempo muy breve en explosiones que ocurren muy rara vez dentro de la vía láctea nuestra ciudad cósmica se suceden las generaciones de estrellas en la parte periférica donde hay menos abundancia de estrellas ahí ha habido menos síntesis de esos elementos pesados en el centro ha habido mucha más el sol está en una zona que llamamos la zona habitable donde ya hay suficientes elementos para formar un planeta como la tierra pero no está demasiado cerca del centro donde hay una fuente de energía muy nociva para la vida de modo que estamos en la zona habitable de la vía láctea y luego hablaremos también de la zona habitable alrededor del sol y así hace unos cinco mil millones de años la explosión de una estrella comprimió con su onda de choque una nube que ya tenía cenizas de estrellas anteriores con una abundancia mucho mayor naturalmente de hidrógeno y helio y de ahí se formaron el sol y los planetas podemos pues reconstruir el origen de la tierra hablando de una nube de gas y polvo que se contrae que forma remolinos que tiene toda clase de choques de partículas entre sí alrededor de un sol naciente cerca del sol la temperatura era muy elevada ahí no se podían condensar gases solo se podían condensar materiales que resisten el calor compuestos metálicos y esos eran muy escasos lejos del sol la temperatura permitía que se condensasen los gases y entonces como los gases eran abundantes tenemos una explicación de los planetas que hay en nuestro sistema cerca del sol cuatro planetas de pequeño tamaño pero sólidos y de alta densidad mercurio y venus los más cercanos al sol Marte el más lejano de esos planetas de tipo terrestre lejos hay otros planetas de tipo júpiter que son sobre todo gas y una cosa curiosa que tendremos que explicar es que se supone lógicamente que cuanto más cerca del sol está un planeta más debe ser la cantidad de hierro en proporción que tiene ese planeta y se cumple en el caso de mercurio de venus y de Marte y luego también pero la tierra tiene más hierro que venus tiene un núcleo de hierro mayor incluso que mercurio hay que preguntarse por qué y para eso estudiamos la tierra y vemos que tiene algo llamativo un gran satélite la luna mercurio no tiene luna venus tampoco Marte podemos decir que técnicamente tampoco tiene dos pequeños satélites del tamaño de una montaña pero poco más y esos son algo que el planeta ha capturado recientemente y terminarán cayéndosele encima pero la tierra tiene un satélite que es llamativamente grande visto desde una distancia suficiente desde unos 50 millones de kilómetros vemos el tamaño adecuado de la luna en comparación con la tierra es la cuarta parte del diámetro de la tierra un poquito más incluso esto es algo que no era de esperar ocurriese en esta situación en que se forman los planetas cerca del sol bien la luna puede parecernos que es muy bonita pero que tal vez que no tiene mucho que ver con nosotros veremos que sí tiene que ver con nosotros y tiene que ver con hacer que la tierra tenga condiciones de habitabilidad la luna curiosamente da lugar a un fenómeno que no se encuentra en ninguna otra situación de satélite y planeta del sistema solar puede darse un eclipse total de sol en que la luna cubre totalmente el disco del sol y permite ver la corona la luna es 400 veces más pequeña en diámetro que el sol pero está 400 veces más cerca con lo cual coincide el tamaño aparente de los dos astros esto no ocurre en ningún otro sitio es importante eso para nosotros realmente no es una cosa que influye en nuestra vida ni en la tierra como planeta habitable pero es un espectáculo verdaderamente hermoso y ha sido también uno de los factores para el desarrollo de la ciencia de la astronomía la tierra tiene abundancia de diversos climas de diversas situaciones podemos ver por ejemplo la Antártida totalmente cubierta de hielo siempre a temperaturas por debajo de 0 grados allí el hielo no puede fundirse porque el hielo solo se funde si la temperatura está por encima de los 0 grados cada vez que cae nueva nieve en el centro y produce nuevas capas de hielo la presión de esas capas de hielo empuja los hielos anteriores hacia el borde y cuando llegan al borde del continente se caen al mar y eso es lo que observamos constantemente que el hielo se está desprendiendo por la presión de nuevas capas de nieve y hielo en el centro la tierra tiene agua en estado líquido no solo sólido y podemos ver el delta de un gran río en Siberia el lena tiene también desiertos hay una variedad enorme de climas y de formas de la corteza terrestre desiertos donde apenas hay una gota de agua como no sea por la condensación durante la noche de un poco de humedad que llega del océano el fondo del océano nos aparece también en aguas de poca profundidad como labrado por corrientes que llevan el calor desde los trópicos hasta las zonas más extremas de la tierra las zonas cerca de los polos es pues la tierra un planeta dinámico en constante cambio donde las diferencias de temperatura entre el ecuador y las zonas polares hace que se produzcan estos enormes ciclones que pueden cubrir de nieve en poco tiempo una isla entera como Islandia que pueden causar también enormes destrozos en zonas pobladas y todos los años sabemos que hay este tipo de fenómeno el interior de la tierra que no nos parece tampoco tener mucho que ver con nuestra vida sin embargo es algo importante para que la tierra sea habitable a largo plazo el núcleo de hierro de la tierra que he indicado esta temperatura de miles de grados hace que las rocas inmediatamente sobre el núcleo tengan una cierta consistencia pastosa y la roca caliente va hacia la superficie mientras la roca fría vuelve a caer hacia el centro estas corrientes de roca presionan contra la corteza terrestre que es muy delgadita unos 30 kilómetros nada más de espesor y esa presión rompe la corteza terrestre en placas y esto produce un cambio constante de la distribución de terrenos secos y de cuencas oceánicas estas placas se van moviendo muy muy pronto se dieron cuenta los geógrafos de que sudamérica encaja en el golfo de guinea en áfrica y encaja norteamérica en europa y asia donde estas placas chocan tenemos entonces fenómenos importantes de reestructuración de toda la corteza a lo largo de cientos de millones de años ha cambiado el mapa de la tierra hace 210 millones de años teníamos un único continente pangea ahora sigue separándose américa de europa y asia y áfrica y el océano atlántico está creciendo a razón de unos tres centímetros por año donde chocan placas se arrugan y se producen cadenas de montañas y ahí también se producen fenómenos volcánicos una placa bajo otra por fricción funde las rocas y salen gases y sale roca líquida á superficie y esto hace que se esté renovando constantemente la corteza terrestre y también la atmósfera la primera atmósfera de la tierra probablemente era el resultado de la emisión de gases por los volcanes sobre todo anhidrido carbónico esta fue la primera atmósfera que tuvo nuestro planeta de dónde viene el oxígeno viene casi exclusivamente de las plantas que con el pigmento verde que llamamos clorofila pueden atrapar la energía de la luz del sol y usarla para combinar en hidrido carbónico y agua formando celulosa azúcares hidratos de carbono y en ese proceso se desprende oxígeno y así podemos rehacer la historia de la tierra de la atmósfera terrestre a partir de hace unos 4.500 millones de años la atmósfera era sólo anhidrido carbónico no había oxígeno no había tampoco metano la cantidad de anhidrido carbónico ha fluctuado pero ha ido descendiendo hasta que apenas hay ahora anhidrido carbónico unas 350 partes por millón nada más en cambio el oxígeno que no existió durante más de 2.500 millones de años ha ido aumentando y aumentando hasta que hoy el oxígeno es un 28% de la atmósfera el metano ha sufrido también una evolución de aumentar mucho hasta hace unos 2.500 millones de años y luego ha disminuido una cosa digna de notarse es que hubo una época hace unos 1.500 millones de años en que había gran cantidad de anhidrido carbónico y era una época glacial la tierra estaba cubierta de casquetes de hielo en la mayor parte de su superficie todo esto hay que tenerlo en cuenta si queremos entender por qué la tierra es habitable y qué factores influyen en que sea habitable el anhidrido carbónico pero sobre todo el vapor de agua atrapa el calor del sol penetra la atmósfera la radiación solar se absorbe parte de la energía en la tierra se reemite un poco de esa energía y parte se pierde en el espacio pero otra parte vuelve a tierra porque el anhidrido carbónico y el agua no son perfectamente transparentes a la energía calorífica otro efecto de la atmósfera de importancia es que el oxígeno absorbe la radiación ultravioleta del sol y produce lo que llamamos la capa de ozono que libra a la tierra de que la luz ultravioleta que es muy dañina para la vida llegue a los continentes el anhidrido carbónico hace que la tierra tenga una temperatura media de unos 17 grados mientras que de no existir el efecto invernadero sería más bien unos 17 grados bajo cero otro efecto importante de ese núcleo de hierro es que produce un campo magnético como si hubiese un imán enorme dentro de la tierra y ese campo magnético nos libra de efectos nocivos de grandes explosiones que ocurren en el sol que producen lo que llamamos rayos cósmicos y también de rayos cósmicos que vienen del espacio externo de fuera del sistema solar en lugar de dañarnos la radiación de estas explosiones solares produce el espectáculo hermoso de un aurora boreal reaccionando con las moléculas de oxígeno y de nitrógeno de la atmósfera en ninguno de los otros planetas terrestres ha ocurrido esto mercurio venus la luna marte no tienen el movimiento de placas tampoco tienen campo magnético comparable al de la tierra y si no fuese la tierra como es no podríamos existir una pregunta que no hemos todavía hecho ni respondido es de donde viene el agua de la tierra la tierra primitiva probablemente no tenía agua sería como la luna un astro seco una roca calcinada cubierta de cráteres pero hubo un choque especial de muchos cuerpos no como rocas sino como témpanos de hielo que son núcleos de cometas y todavía existen miles de millones de esos núcleos más allá de la órbita de Neptuno la tierra recibió la mayor parte del agua probablemente por la caída de millones de cometas durante los primeros cientos de millones de años de su existencia cada vez que nos bebemos un vaso de agua estamos aceptando esa lluvia de cometas y utilizando esa agua sin la cual la vida sería imposible porque el agua tiene la propiedad extraordinaria de que cuando se enfría suficientemente por debajo de cuatro grados en lugar de aumentar la densidad y contraerse se expande y la densidad disminuye y de esa manera el hielo flota y de no ser así no existiríamos porque si el hielo se congelase aumentando su densidad se hundiría volvería a helarse la superficie del mar de los ríos de los lagos volvería a hundirse al poco tiempo no habría nada más que hielo el agua es el único elemento que permite que exista vida aquí y en cualquier lugar del universo sería también verdad pero hubo otro choque extraordinariamente poco probable un cuerpo mayor que Marte que tenía un núcleo de hierro y una capa de roca a su alrededor chocó con la tierra primitiva que también tenía el núcleo de hierro y la capa de roca el choque no fue de centro a centro sino de lado y con un ángulo y con una velocidad tal que se mezclaron las dos capas de roca saltó al espacio una nube de esa mezcla y de esa nube se condensó la luna y los dos núcleos de hierro se unieron y por eso la tierra tiene más hierro del que era de esperar y la luna que se formó cerca de la tierra produce una deformación una marea le llamamos con un exceso de masa que arrastrado por la rotación rápida de la tierra que gira alrededor de su eje mucho más a prisa que la luna va alrededor de ella este exceso de masa tira de la luna para adelante y la luna tira de él para atrás con lo cual se fue frenando el giro de la tierra que originalmente era muy rápido esto contribuye también a que la tierra sea habitable y la luna se ha ido alejando de nosotros de tal modo que hace 400 millones de años el día en lugar de tener 24 horas tenía 20 y la luna estaba naturalmente mucho más cerca de lo que está ahora con esto hemos hablado ya de cómo se formó el planeta tierra que tiene tanta masa como venus marte mercurio y la luna juntos y que es el único planeta que tiene condiciones de habitabilidad y está en el centro de la zona habitable alrededor de la estrella sol una estrella de poca luminosidad tiene una zona habitable muy restringida y demasiado cerca de la estrella un planeta no podría encontrarse ahí de una forma estable una estrella de alta luminosidad de color azul tiene una zona habitable amplia pero dura poco tiempo tampoco serviría para que se desarrollase la vida estamos pues en la zona central de lo que es habitable alrededor del sol mientras mercurio y venus están demasiado cerca y marte ya demasiado lejos la tierra es verdaderamente privilegiada en muchos aspectos y ya volviendo a nuestro planeta estudiamos las rocas y ahí podemos ver cómo ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años la superficie terrestre y las condiciones para la vida ha habido impactos sí todavía hace 30.000 años un bloque de hierro de unos 50 metros de diámetro cayó en Arizona y se ve ese cráter de un kilómetro y medio de diámetro y de 200 metros de profundidad hace 65 millones de años un pequeño asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro cayó en la península del Ducatán y causó una catástrofe ecológica que hizo que desapareciesen los dinosaurios el polvo y el humo de ese impacto hicieron que la atmósfera cargada de partículas no dejase la luz del sol y sin que ella llegase a las plantas se murieron los animales los que comían las plantas y los demás animales que necesitaban alimentarse de los herbívoros el resultado es que un 80% de todas las especies vivientes desaparecieron y esto fue la última gran extinción pero hubo otras cuatro anteriores y en total el 90% de todos los seres vivientes de la Tierra ha desaparecido de esa forma libre y a la Tierra de la presencia de los dinosaurios pudieron desarrollarse los mamíferos y pudo aparecer también el hombre todo esto gracias a una evolución que se ha dado durante miles de millones de años pero con un paso cada vez más acelerado los primeros tres mil millones de años de vida en la Tierra sólo había microbios después aparecieron los seres visibles a simple vista cuando ya había suficiente oxígeno en la atmósfera y dentro de todo el universo que contiene probablemente cien mil millones de vías lácteas esto ha ocurrido sólo en el último momento podríamos decirlo así el hombre está a la mitad de camino en cuanto a tamaño entre los grandes cúmulos de galaxias y el núcleo del átomo no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño y si ahora queremos ver esto en el tiempo pensemos en un calendario en que hay 365 días desde el comienzo del universo hasta ahora el universo comenzó el 1 de enero cada día representa 40 millones de años solamente al final nos encontramos con que dentro de un universo hecho con gran cuidado con número y medida como decía la biblia en el último día del año el 31 de diciembre a las 11 de la noche y 59 minutos y 30 segundos tenemos la edad de piedra tenemos hace cinco segundos el nacimiento de cristo hace sólo un segundo el renacimiento y el comienzo de la ciencia moderna verdaderamente el universo es enorme y su edad es incomprensible pero todo culmina en la existencia del ser humano en este planeta que se preparó durante tanto tiempo para que por fin puede existir un ser inteligente y libre que busca verdad belleza y bien que decoraba sus tumbas que cuidaba ya en la edad de piedra de los enfermos que hacía enterramientos y que finalmente llega a comprender lo abstracto la ciencia incluso la matemática pura y así puede conocer el universo e intenta ya de alguna manera dominarlo como ven la historia de nuestro planeta es verdaderamente admirable de nuestro planeta Gracias.